funcionarios electos realizan recorrido por el sistema de trenes de la ciudad de nueva york anuncian la visita del expresidente hipólito mejía el partido revolucionario dominicano juramenta miembros de esa organización política en el condado de el bronce vea las entrevistas de bolívar vera del comité de educación superior y del asambleísta víctor pichardo por el distrito 86 esto y mucho más en la revista de noticias hola qué tal muy buenas tardes vamos a iniciar el programa presentando a todos ustedes parte de un recorrido organizado por el concejal y danis rodríguez y otros funcionarios electo durante el cual pues se hizo un recorrido por las diferentes plataformas del sistema de trenes de la ciudad de nueva york para recabar las opiniones de los usuarios en relación a estas plataformas el concejal y danis rodríguez presidente del comité de transporte y varios legisladores y funcionarios electos viajaron en el metro para recopilar las opiniones de los pasajeros sobre los problemas de los trenes de la ciudad de nueva york nosotros vamos a estar escuchando de los usuarios de los trenes cómo ellos se sienten qué es lo que se debe de hacer cómo nosotros tenemos que buscar más recursos para que la gente tenga los fondos necesarios al mismo tiempo que nosotros esperamos que el liderazgo de la mca controle más los costos y que recolectarán notas sobre asuntos de infraestructura según se informó yo creo que cuando se está hablando del sistema de tránsito esa es una de las cosas más importantes que se debe dirigir el liderazgo de esta gran ciudad esta es la segunda gira anual de 24 horas y se inició a las 7 de la mañana en la estación de van collant park del tren número uno y visitarán la mayoría de las estaciones del metro en el pasado lo que se ha visto es que el gobierno se ha concentrado en las cosas que se ven o sea comprando los carros nuevos pintando y arreglando que se necesita pero la mayor parte del dineral que se necesita es para las cosas que no se ven en el sistema algunos altos funcionarios de la autoridad metropolitana de autobuses dijeron que creen que el sistema del subterráneo está en su peor momento y es necesario un plan de acción de las autoridades para modernizar la infraestructura en nueva york rafael díaz les informó recientemente el grupo h 20 que trabaja en pos de la candidatura presidencial del ingeniero agrónomo hipólito mejía realizó un evento durante el cual se anunció la visita de éste a la ciudad de nueva york para este jueves 11 del presente escenas de seguidores del ex presidente de la república hipólito mejía asistieron a un evento organizado por el movimiento político h 20 que apoya la precandidatura de hipólito para las elecciones del 20 20 el encuentro fue calificado como de calentamiento previo a la visita a la ciudad de nueva york del exmandatario prevista para el jueves 11 de octubre nos hemos reunido un grupo de hermanos y hermanas para compartir y mandar el mensaje de la unidad y mandar el mensaje de la fortaleza del presidente hipólito mejía en la ciudad de nueva york en el acto habló el ex cónsul y dirigente del partido revolucionario el presidente hipólito mejía el presidente hipólito mejía es el dueño de los corazones de los corazones y mujeres de esta gran mujer vamos a decirle al presidente hipólito mejía que la ciudad de nueva york la próxima convención la ganamos mucho poco y las próximas elecciones de la ciudad de nueva york la gana el prm con su candidato que será el presidente hipólito mejía en el acto habló el ex cónsul y dirigente del partido revolucionario moderno luis eludis pérez quien juramento a un nutrido grupo de simpatizantes quienes se comprometieron a trabajar en favor de hipólito mejía luis eludis criticó además los altos costos de los servicios consulares a los dominicanos en el exterior contrario a esto que buscan la manera siempre de esquilmarnos los bolsillos y de maltratarnos cuanto puede por esa y muchas otras razones nosotros tenemos necesariamente que respaldar al presidente hipólito mejía porque él nos respalda y como él nos respalda nosotros respaldamos a él las palabras de bienvenida al evento estuvo a cargo de argentina macario mientras que la bendición del acto la realizó el reverendo fausto garcía el encuentro se realizó en el restaurante área 809 de la avenida daikman en el alto manhattan en nueva york rafael díaz les informó dirigentes políticos de la seccional de esa organización política en esta ciudad de nueva york juramentaron a la destacada dirigente política maría luisa pichardo como presidenta de la región número 3 del condado de el bronx con la presencia del presidente de seccionales de los estados unidos del partido revolucionario dominicano carlos gabriel garcía quien tomó juramento a la dirigente maría luisa pichardo como presidenta de la región número 3 del condado de el bronx junto a ella juramento también a los componentes de su equipo de trabajo la ley del natural y a mí me llena de emoción que ella haya decidido dar el paso concreto de asumir la región que le estamos entregando que le estamos depositando toda la confianza nuestra y la del partido y la de miguel vargas y sabemos que ella saldrá triunfante de este reto de este desafío ella es una líder una mujer extraordinaria con mucha credibilidad con mucha confianza en sí mismo y estoy plenamente seguro que el prd en las demarcaciones que estén bajo su dominio saldrá victorioso de su lado maría luisa agradeció a los asistentes por el respaldo y destacó que la región número 3 del condado del bronx trabajará fuertemente para llevar a miguel vargas a la presidencia de la república pensamos levantar lo que es el partido haciendo las bases revisando las bases haciendo un estado de crecimiento cada día más para poder lograr nuestro objetivo que es llevar a la presidencia de la república al ingeniero miguel vargas mardonado y es un mensaje que se está mandando a la comunidad de la reorganización del prd con la cabeza arriba de miguel vargas mardonado el presidente de la seccional del partido revolucionario dominicano en el exterior fidel casilla dijo que con la juramentación de los miembros de la región número 3 se reactivan los trabajos en favor de la candidatura presidencial de miguel vargas mardonado esto es como dije la continuación porque iniciamos anoche del crecimiento del desarrollo del partido revolucionario dominicano en la ciudad de nueva york algunos de los asistentes al acto de juramentación de maría pichardo apoyaron el trabajo que esta viene realizando en favor del partido revolucionario dominicano yo ahora quiero trabajar con las mujeres tomar las ideas que tienen las demás mujeres pero tú sabes muy bien que la unión está la fuerza entonces quiero trabajar junto a maría luisa con todas las mujeres hace hacer los proyectos juntas y también buscar nuevas ideas ideas frescas excelente acto felicitar a maría luisa pichardo por este maravilloso acto que nos rememora cuando el gran líder jose francisco peña gómez visitaba la gloriosa región del bronce el acto de juramentación de maría luisa como presidenta de la región 3 de el bronce se realizó en el rey restaurant en el condado de el bronce en nueva york rafael díaz les informó la botánica san elías y la profesora irpe siempre a la vanguardia ofreciéndoles consejos y orientación espiritual para ayudarle a conseguir el éxito en el amor la salud la paz y la unidad familiar botánica san elías en el 38 40 de broadway esquina 160 en el alto manhattan y el 717 linden street en all el town pennsylvania donde puedes conseguir todo tipo de artículos religiosos llame ahora al 646 363 5129 y al 484 274 6996 botánica san elías viajes seguro y llegue a su cita médica con la comodidad puntualidad y experiencia que sólo agape luxury le puede ofrecer con más de 600 vehículos a su disposición lo último en tecnología y servicio personalizado agape es el mejor aliado para su transportación médica gratis para usted ya que está cubierta por su seguro médico incluyendo medicare y medicare para su cita médica vida bonau está donde quiera broadway esquina de la calle 178 y en bernstein avenue entre walton y morris bonau mitz market bonau mitz en product frutas pescados pequetales viandas la institución del vívere bonau el rey de los víveres bonau está donde quiera donde tú lo quieras los teléfonos están en pantalla bonau to beat market de manhattan 2 12 7 8 1 7 8 0 0 en el brown 3 4 7 8 6 2 3 7 1 todo fresco y garantizado salcedo cargo exprés nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios prontitud seguridad eficiencia contra viento y marea llámanos en estados unidos al 7 18 2 9 3 7 2 7 2 república dominicana 8 0 9 5 7 7 23 50 visítanos en el 14 45 de croncwell avenue bronze new y se parte de los miles de dominicanos satisfechos con salcedo cargo exprés cargando su futuro en manos segura caribia dental asociere localizado en el 509 de willis avenue con la calle 148 y 3ª avenida en el bronx los doctores isabel garcía joan londrón y el doctor rubén moronta esperan por usted para ofrecerle la más variada tecnología en trabajo parciales planqueado y todo tipo de trabajos dentales el doctor rubén moronta y todo su personal les esperan en caribia dental asociere 7 18 2 92 89 67 caribia dental asociere si modelas bailas o te gusta la televisión esta es tu gran oportunidad el isbeth modeling talent studio te prepara para alcanzar tus sueños 18 años contribuyendo el crecimiento de nuestra comunidad latina con profesores altamente capacitados en modelaje baile maquillaje etiqueta y protocolo actuación comunicación formando caballeros y damas elegantes reinas de belleza y mucho más 50 30 broadway suite 8 20 entre la 213 y 214 street llámanos al 2 1 2 5 6 7 22 99 el isbeth modeling talent studio tu pasaporte al éxito si ya decidiste tomar las clases para aprender a manejar óyeme bien en el alto manajatan habría una escuela que te van a buscar y regresan a tu casa te dan el curso más profesional con profesores que enseñan a los estudiantes la importancia de manejar con seguridad mientras los preparan para una segura y exitosa vida al volante y por lo que recibir el diploma darás un cambio total a tu vida vargas draven school 12 86 en nicolas new york new york 133 pide una cita al 2 12 9 23 43 43 latinoamericano room room en el 38 40 de broadway esquina 160 en el alto manhattan la agencia que tiene las más confortables habitaciones para rentar en el área de manhattan bronze queens y jonkers tenemos habitaciones para parejas personas solas y hasta con niños a precio sumamente económico llame al 646 55 99 96 22 además que rentamos apartamentos en toda el área metropolitana si tiene una habitación vacía y la quiere rentar llame 646 55 99 96 22 latinoamericano red room en la continuación de la revista de noticias tenemos con nosotros al profesor bolívar veras quien es el director de el comité de educación superior en el exterior a quien le vamos a dar la bienvenida a la revista de noticias bolívar es un placer rafael díaz encantado de tenerlos aquí nosotros vamos ahora a conversar sobre educación vamos a hablar acerca de un diplomado bueno como ya ustedes saben bolívar ha organizado varios diplomados muy exitosos sobre ciencia política derecho internacional y nuevamente va a organizar un nuevo diplomado ahora bajo los auspicios de la universidad autónoma de santo domingo ahora nos acerca de ese proyecto bien gracias es un placer estar con ustedes una vez más aquí en este gran momento en este gran programa nosotros como comité de educación superior del exterior hoy arribamos a un acuerdo con la universidad autónoma de santo domingo para impartir diplomados en los estados unidos especialmente ahora comenzamos el 19 de octubre aquí en nueva york con un diplomado sobre política exterior y relaciones internacionales que está basado prácticamente en todo lo que concierne a la política y especialmente en el área de la diplomacia porque se hace mucho énfasis en esa parte bolívar que qué es lo importante de estudiar relaciones internacionales política exterior para las personas que muchas veces piensan que no tienen una carrera diplomática pero cualquier que es lo importante de este tipo de estudio muchas personas piensan que solamente los políticos lo deben hacer no específicamente no es necesario que sean políticos sino cualquier profesional médico ingeniero en fin que quiera aprender lo que es la política a nivel del mundo por ejemplo lo que pasa hoy en los eeuu con rusia con china en fin con todos esos países que los estados unidos se envuelven de tal manera que eso nos permite tener un gran conocimiento del quehacer diario no obstante en ese sentido hoy saber cómo se maneja el mundo es sumamente importante bolívar este diplomado cuando se inicia cuál es el costo que deben hacer las personas para formar parte de él bueno este diplomado sobre política exterior y relaciones internacionales se va a iniciar este viernes 19 de octubre y termina el día 9 de diciembre o sea las clases serán los viernes de 5 de la tarde a 9 de la la noche y los sábados de 1 de la tarde a 5 de la tarde este diplomado se va a realizar en la escuela joe washington que queda en el 5 en el 5 4 9 de adun avenue en el alto marco marco perfecto ahí estaremos ya las inscripciones están abiertas y todo el que pueda participar de este diplomado para enriquecer lo que es el quehacer de una vida diario sería importante que lo haga bolívar como tenemos ya la experiencia previa de dos diplomados anteriores y muchas de las personas que quizás están mirando esta entrevista pues participaron o se enteraron de esos diplomados que exitosamente organizamos vamos a decirlo así porque yo fui parte de esos diplomados anteriores pero si me gustaría que usted citara cuáles profesores estarán presente en esta ocasión sí como ya se conoce nosotros venimos ya desde hace un año realizando estos diplomados lo realizamos con otra universidad de santo domingo pero hoy la universidad autónoma de santo domingo la uaz nos ha permitido que lo realicemos por la vía de ellos o sea que hoy es la uala responsable en darle su diplomado pero que la cosa no se paran ahí sino que también se le va a dar crédito por ese por ese diplomado para luego iniciar la licenciatura de tal manera que la uaz tiene una proyección extraordinaria lo que es la política educacional a nivel internacional bolívar quiere decir que no solamente el agua va a tomar participación en el diplomado de ciencia política y relaciones internacionales sino que además se extenderá en otros aspectos de los estudios exacto esa es la realidad de tal manera que esa es la nueva política de la nueva administración de la uaz en estos momentos en ese mismo orden podemos señalar la calidad docente que es lo que la principal donde la universidad haciendo énfasis donde el gran grueso de profesores son diplomáticos vienen de santo domingo y otros tomados de aquí pero son maestros de maestría que están con grandes capacidades para enseñar a nivel de esos diplomados que estamos realizando bolívar la televisión el tiempo como se dice en televisión es corto creo que hemos cubierto ya gran parte de los temas si usted desea pues dar un mensaje final decir los números telefónicos quienes además de usted están componiendo el comité de educación superior aquí en los eeuu pues esta es su gran oportunidad si bien gracias nosotros queremos resaltar que el comité de educación superior está compuesto por un equipo de personas donde está maría torentina está con el estilier están usted mismo que forma parte también de ese gran equipo que hemos venido trabajando durante un año y otras personalidades pero nosotros vamos a tener el maestro de la calidad y quiero resaltar del embajador carlos michelen de reverendo luís barrio del profesor de siete idiomas el profesor efren ballenilla el profesor fernando aquino o sea esos son parte de los profesores de aquí pero de la uaz viene otra cantidad de profesores que también son con tiene una alta capacidad de enseñar en lo que es lo que es lo que son estos diplomados los teléfonos para nosotros comunicarnos es el 347 301 7813 301 7813 queremos aprovechar la ocasión para decirle que este diplomado está dirigido también por el embajador juan josé martínez profesor de la uaz con más de 30 años es decano de ciencia jurídica y política de la universidad entre otros maestros muy capacitado por cierto bien gracias señores por haber estado con nosotros en esta importante entrevista con el profesor bolívar vera quien dirige el comité de educación superior en el exterior continuamos con el programa tal vez no lo sabía es el siguiente segmento que a continuación presentamos a calvo de icel gómez desde el ensanche espallar en la capital de la república dominicana le estamos la más cordial bienvenida a este tu segmento tal vez no lo sabías en esta serie de entregas de héroes para la historia conoceremos a ulises francisco espallar a su consideración ulises francisco espallar nace en santiago de los caballeros en 1823 político dominicano que alcanzó la presidencia de la república en 1876 su orientación política se encaminó desde la juventud a la defensa de los ideales independentistas dominicanos y a la lucha por el progreso colectivo de su comunidad espallar participó activamente en la revolución de julio de 1857 que forzó la caída del gobierno de buena aventura báez y el regreso a la presidencia de pedro santana también formó parte de las fuerzas que lucharon contra la dominación española de la isla se opuso la anexión españa decretada por santana y luchó junto a josé maría cabral y gregorio luperón en la guerra de restauración su aportación tanto económica como intelectual fue determinante para el triunfo de la recuperación de la independencia y la plena restauración de la república el 29 de abril de 1876 asumió la presidencia del país con un fuerte apoyo popular en el ejercicio de su breve mandato hizo gala de un talante político poco habitual en la época y trató de gobernar según los dictados constitucionales y democráticos rodeándose de los hombres más capaces de la nación las pugnas entre los azules de cabral y los rojos de buenaventura báez junto con la bancarrota del país hicieron imposible su gobierno no tardaron en producirse alzamientos y revueltas contra el ejecutivo y aunque contaba con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano espallat solicitó a la junta de gobierno ser relevado en su cargo el 5 de octubre de 1876 abandonó el palacio nacional y una junta gubernativa liderada por pedro tomás carrido asumió el poder sus ideas quedaron plasmadas en escritos de espallat e ideas de bien patrio ambas publicaciones después de su muerte en honor a los grandes aportes del presidente espallat el 17 de diciembre de 1961 es bautizado con su nombre el ensanche espallat un populoso sector ubicado en la parte este de la ciudad de santo domingo capital de la república dominicana esperamos hayas conocido la vida y obra de ulises francisco espallat yo soy icel gómez y si tienes preguntas o comentarios escríbeme a través de las redes sociales y recuerda no importa lo que sabes si no lo compartes hasta una próxima entrega desde mi amada república dominicana icel gómez cuida su piel gracias a ángela spad 2 12 568 23 24 hola qué tal amigos les saluda fari de león en esta ocasión una vez más como siempre emocionada porque viene octubre es el mes de nuestra caminata anual contra el cáncer parece que fue ayer pero ya van siete y esta vez es el número mágico el número completo el número de la perfección 7 de octubre 7 de octubre caminata número 7 hacia un mañana libre de cáncer te estamos invitando a que nos acompañes en las avenidas daigman y broadway a las 10 de la mañana donde tendremos clases de zumba clases de salsa comida payasos regalos artistas rifas es un evento para toda la familia y te inventa te invitamos a que nos acompañes no nos dejes solo porque vamos a caminar en honor a lo que han perdido la batalla vamos a caminar en honor a lo que todavía están padeciendo y luchando por esa enfermedad estamos caminando con orgullo celebrando vida motivando a las personas a que vengan y digan si se puede que digan no al cáncer y sí a la vida la cita es de todos los latinos este próximo domingo 7 de octubre 10 de la mañana avenida daigman y broadway hacia un mañana libre de cáncer yo camino con la cura del cáncer camino porque algún día podamos vivir en un mundo libre de cáncer y tú por quien caminas yo sé que tú tienes alguien por quien caminar levántate y acompáñanos en honor a ese ser humano o a esa persona que perdiste o que amas tanto que está luchando en contra del cáncer únete a nosotros y caminemos por un mañana libre de cáncer te esperamos la historia de éxito ya sea en el mundo empresarial en la política en lo social y en el mundo de los negocios se cuentan por miles en todas partes del mundo a veces solo las vemos en los medios de comunicación pero qué interesante es conocer y ver el desarrollo empresarial de uno de los nuestros cuando la historia es así resulta creíble y a la vez edificante de la persona de éxito a la que me refiero es rosemary morel una mujer que por su gran trabajo en equipo ha sido ganadora de seis carros cadillac y recientemente recibió las llaves del cadillac color rosado que significa que si se puede que una mujer que una mujer puede y me siento muy feliz y me siento muy agradecida de dios por ese porque esto es un ejemplo de que cada una de las integrantes de mi equipo, de mis unidades y mis descendientes directoras también pueden lograrlo. Y esa es mi fe y mi confianza de que si vamos a tener no un solo Cadillac, vamos a tener más de 10 o 15 Cadillac. Rosemary Morel durante el emotivo acto de entrega de su carro Cadillac estuvo acompañada de varias representantes de su equipo de trabajo quienes la felicitaron y a la vez se sintieron motivadas por el gran logro de su compañera. Arriba el área nacional de Rosemary Morel. Ella con mucha fuerza lo hace y nos enseña a seguir luchando por todo lo que podemos luchar. El número 6, wow, imagínate, y el número 6 de muchos más que vienen y manejar un Cadillac es el privilegio más grande que tiene una directora en Mary Kay. Para mí ha sido un honor estar aquí acompañando a mi directora Rosemary Morel. Recibiendo su Cadillac, soy una consultora nueva y ver su logro significa que yo puedo llegar también. Y como ella ha podido también, todas nosotras podemos recoger Cadillac, pero no uno, sino varios Cadillac, porque es la demostración de que una mujer que trabaja con esfuerzo y esmero sí puede. Me siento muy contento ya que es un gran logro a otro nivel de que ella va a ser su nacional y va a venir mucho Cadillac y muchas cosas buenas. Finalmente, Rosemary Morel exhortó a las mujeres que se encuentran en los hogares de que pueden mejorar la calidad de vida de sus familias, tomando decisiones y trabajando fuertemente para alcanzar sus metas. Aquí hay una gran oportunidad, simplemente que tengas la decisión, que tengas un deseo, que tengas necesidades. Si tienes necesidades, pues aquí se pueden lograr. Y con el simple hecho de tomar una decisión, de querer dejarse entrenar, el cómo nosotros les enseñamos. Aquí cada mujer puede lograr sus metas y sus sueños. Yo era una mujer de esas, que simplemente era una mujer como soy la, soy la que limpia, soy la que friega, soy la que lava. Pero un día llegó esta oportunidad a mí y yo lo hice parte mía. O sea que no hay que tener nada, simplemente la decisión y el deseo de hacerlo. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Latinoamericano Rem Room, en el 3840 de Broadway, esquina 160 en el Alto Manhattan. La agencia que tiene las más confortables habitaciones para rentar, en el área de Manhattan, Bronze Creams y Junkers. Tenemos habitaciones para parejas, personas solas y hasta con niños, a precio sumamente económico. Llame al 646-559-9622. Además, rentamos apartamentos en toda el área metropolitana. Si tiene una habitación vacía y la quiere rentar, llame al 646-559-9622. Latinoamericano Rem Room. En la ciudad de Nueva York, existe mucha compañía de embarques, muchos chimpis. Pero yo, Freddy Martínez Salpacha, quiero hablarte, quiero recomendarte. Tú que me ves por más de 25 años en la radio y en la televisión y te escuchas. Quiero hablarte de JB Embarque. JB Chipping. JB Mudanza. También te mudamos. Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana. Sí, especiales de 3 camas por 180 dolaritos, pero el tanque de comida y de ropa, solo 200 dolaritos. JB Embarque, Chipping. También te mudamos aquí en Nueva York. Te mudamos con la cama, te mudamos con los muebles. Y también fuera de Nueva York. JB Mudanza. JB Chipping. JB Embarque. La Botánica San Elías y la profesora Irpe, siempre a la vanguardia ofreciéndoles consejos y orientación espiritual para ayudarle a conseguir el éxito en el amor, la salud, la paz y la unidad familiar. Botánica San Elías. En el 3840 de Broadway, esquina 160 en el Alto Manhattan y el 717 de Linden Street en Allentown, Pensilvania, donde puedes conseguir todo tipo de artículos religiosos. Llame ahora al 646-363-5129 y al 484-274-6996. Botánica San Elías. Si modelas, bailas o te gusta la televisión, esta es tu gran oportunidad. Elizabeth Modeling Talent Studio te prepara para alcanzar tus sueños. 18 años contribuyendo al crecimiento de nuestra comunidad latina con profesores altamente capacitados en modelaje, baile, maquillaje, etiqueta y protocolo, actuación, comunicación, formando caballeros y damas elegantes, reinas de belleza y mucho más. 50-30 Broadway, suite 820, entre la 213 y 214 Street, llámanos al 2-1-2-5-6-7-22-99. Elizabeth Modeling Talent Studio, tu pasaporte al éxito. Si ya decidiste tomar las clases para aprender a manejar, óyeme bien. En el Alto Manhattan habrá una escuela que te van a buscar y regresan a tu casa, te dan el curso más profesional, con profesores que enseñan a los estudiantes la importancia de manejar con seguridad, mientras los preparan para una segura y exitosa vida al volante, y por lo que recibir el diploma, darás un cambio total a tu vida. En la ciudad de Nueva York existe mucha compañía de embarques, muchos shipping, pero yo, Freddy Martínez Salpacha, quiero hablarte, quiero recomendarte, tú que me ves por más de 25 años en la radio y en la televisión y me escuchas, quiero hablarte de JB Embarque, JB Chipping, JB Mudanza, también te mudamos, Embarque de puerta a puerta a la República Dominicana, sí, especiales de 3 camas por 180 dolaritos, pero el tanque de comida y de ropa, solo 200 dolaritos, JB Embarque Chipping, también te mudamos aquí en Nueva York, te mudamos con la cama, te mudamos con los muebles, y también fuera de Nueva York, JB Mudanza, JB Chipping, JB Embarque. Bien, en la continuación de nuestro programa, Revista de Noticias, nos trasladamos a la oficina del asambleísta Víctor Pichardo, por el Distrito 86, con él siempre conversamos acerca de temas importantes del distrito que representa aquí en el Condado del Bronx. Víctor, gracias por recibirnos en sus oficinas. Siempre un placer y siempre, bueno, siempre un placer estar con usted, Rafael. Víctor, ¿cuáles son las cosas nuevas que usted ha traído a los residentes del Distrito 86? Sabemos que fue reelecto recientemente, con una gran cantidad de votos, reflejo del apoyo de la comunidad por el buen trabajo que usted viene realizando en favor de la misma. Bueno, yo creo que yo tengo el honor, como siempre, de representar a mis vecinos en la asamblea estatal, y yo sé, bueno, de esta primaria que ha sucedido. Bueno, muchos de mis amigos perdieron su escaño, su reelección, su intento de elegirse en cualquier, sea en el Senado, en la asamblea, o lo que sea. Y eso me da y me recuerda que nada en esta vida es garantizado. Y simplemente las personas tienen que seguir trabajando si quieren representar una comunidad u otra. Pero más que nada, me da siempre orgullo y un honor de representarme en comunidad. Y por lo menos Dios me dio, si Él quiere, dos años más para seguir el trabajo que siempre hemos sido, bueno, desde que fui elegido en el 2014. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, que las cosas cambian, el mundo evoluciona. Y con la evolución también uno debe irse adaptando a los tiempos. Hemos visto cómo usted ha estado muy activo en casos de la criminalidad aquí en el Bronx, cuando las, valga la redundancia, la misma comunidad ha salido a protestar, a reclamar. Usted siempre ha estado hombro con hombro con la comunidad. Bueno, yo creo que sí. La cosa más importante que es, si una persona representa una comunidad, tiene que saber lo que está sucediendo. Pero más que nada, tiene que sentirse parte de esa comunidad. Y yo siempre me ha sentido y siempre creo que siendo y estar afuera y representando y siendo parte de esta comunidad, es el gran honor de mi vida. Y hasta que me den vida y se me dan el honor, como digo, voy a seguir haciendo todo lo que yo puedo, puedo, hasta para representar a esta comunidad de una manera digna y reputuosamente como se merece. Hemos recibido algunas comunicaciones de su oficina acerca de varios eventos que tienen que ver con la comunidad. Entrega de mochila, diferentes actividades que quisiéramos que usted nos la detallara. Bueno, el día 31 de agosto, nosotros llevamos a cabo un evento que regalamos casi 600 mochilas para los jóvenes que van a la escuela, cuando iban a comenzar a la escuela, en septiembre. Y siempre lo que me da, me gusta ver las caras de los niños y los padres, cuando nosotros les regalamos una mochila. Porque usted sabe que cualquier cosa, especialmente con el costo de llevar a un niño a la escuela, es muy costoso. Y simplemente dándole esa mochila a un joven, a una familia que se necesita eso, eso le quita ese gasto de encima de ellos y le dan un alivio grande para que ellos saben, ellos sepan que si necesitan una mochila, vayan a ese evento y les regalamos más 600. Yo sé que hay una necesidad, pero siempre, todos los años, antes que las escuelas comienzan, yo con mi colega en el Senado y en el Consejo, Richie Torres y el Senador Gustavo Rivera, nosotros siempre estamos regalando mochila. Además de eso, nosotros llevamos a cabo una marcha contra la violencia que se llevó el día 21 de septiembre, que fue recientemente, y la comunidad ya está alta de la violencia que nos plaga, especialmente la violencia contra uno de nosotros y la comunidad de nosotros, matándose entre sí por poca cosa. Definitivamente que es importante el trabajo que usted está haciendo de entregar mochila, porque no hay nada más importante que la educación. La educación es la base de todo, y qué bueno que usted, a través de su oficina, y los otros colegas suyos en la legislatura están apoyando a nuestra juventud. Víctor, ¿cuáles son las principales sugerencias, los principales cuestionamientos que los miembros de la comunidad del distrito que usted representa le hacen? ¿Cuáles son esas preguntas más comunes que la persona que usted representa le hace en la calle cuando lo encuentra? Bueno, la dos cosas más frecuentes que las personas me preguntan es, primeramente yo necesito un trabajo, y necesito, tengo un problema con mi situación de housing o lo que sea, tengo buscando un apartamento, o de esa manera. Pero también lo que ocurre es que la persona, como estaba diciendo anteriormente, es que las personas están cansadas de la manera de violencia que todavía existe en nuestras comunidades, desafortunadamente. Y con eso dicho, y me da mucho orgullo de anunciar esto en su programa, es que con el fiscal general del Bronx, Darcel Clark, y con el NYPD, estamos anunciando un programa, como se dice en inglés, un gun buyback, o una, comprando armas de fuegos para atrás, y es algo que se va a desarrollar el día 13 de octubre, que va a estar llegando de 10 a la mañana a 4 de la tarde, en la 1940 de University, que es la iglesia Espíritu Santo, Holy Spirit Church, y siempre si una persona tiene una arma de fuego, o se encuentra una arma de fuego, puede entregar esa arma de fuego en ese evento, en ese tiempo, y le pueden dar dinero por esa arma de fuego para quitar estas armas de fuego fuera de nuestra... Y le van a sacarla de las calles. Y esa persona que entregan esas armas de fuego, no le van a hacer ningún chequeo, no tendrán ningún tipo de... La policía no pregunta, o no importa dónde viene esa arma de fuego. Lo que le importa a ello, es que esa arma de fuego funciona, primeramente, para desactivarlo, para cuando usted le lleva al evento, desactivarlo, pero más que nada, es simplemente la meta de este evento, es para quitar y sacar estas armas de fuego de nuestras calles. Por ejemplo, hace dos semanas atrás, había un incidente que un joven la balasearon en frente de su niña, que tenía apenas dos años. Sí, 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 lo vi en la televisión, increíble esas imágenes. Eso, imagínese, que un padre, ¿verdad?, sea la circunstancia o lo que sea, pero esa niña va a tener que vivir con ese incidente por toda su vida. Y eso no es justo, ¿verdad? Y es simplemente porque una persona se creó o tenía el acceso a este tipo de máquinas de guerra para matar su hermano en Cristo. Y eso no es justo. Y tenemos que ser algo más como gobierno para proteger no solamente a nuestra comunidad, pero sacar estas armas de fuego. Y de nuevo, el evento se va a llevar a cabo el día 13 de octubre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la iglesia de Holy Spirit o Espíritu Santo, que está ubicada en el 1940 de University Avenue, que es calle University Avenue y Burnside Avenue. Y si usted entrega un arma de fuego que está funcionando, le pueden dar o tocar 200 pesos por arma de fuego, hasta las tres armas de fuego, pero una persona puede entregar la cantidad, lo que ellos quieren, de tipos de armas de fuego, lo que sea. La cosa importante, como lo estaba diciendo Rafael, tenemos que hacer algo contra la violencia que existe en nuestras comunidades. Y la cosa que yo creo que enhebla este tipo de violencia son las armas de fuego. Si quitamos esa herramienta de violencia contra nuestros hermanos y hermanas, podemos ayudar a salvar muchas vidas, no solamente en el Bronx, alrededor del Estado de Nueva York. Sí, definitivamente que le felicito por esta iniciativa de comprar esas armas de fuego, sacarlas de la calle, y obviamente esto va a traer como consecuencia que baje la criminalidad. Algo muy importante es una feria de trabajo, así lo tenemos. Una feria de trabajo necesita consejos sobre cómo conseguir un trabajo, pues aquí van a hacer un workshop para orientar a las personas a conseguir trabajo. Bueno, lo que estamos haciendo con este evento que se va a llevar a cabo el día 10 de octubre, eso va a llegar más antes que el gun buyback. Lo que esto va a hacer es si una persona necesita ayuda profesional a desarrollar su resumen, si necesita una foto profesional para su resumen o cualquier, y le vamos a dar consejos cómo conseguir trabajo, y cuando terminamos este evento vamos a patrocinar una feria de trabajo en sí, que vamos a tener más de por lo menos 20 organizaciones, y estamos trabajando de traer más para que si cuando tenemos este evento, y ya si uno va y se inscribe con este evento, le vamos a mandar directamente la información sobre el... Sobre esa persona, a esa empresa. Exactamente, pero más que nada, que le vamos a tomar una foto oficial y profesional, que en este hoy en día, la cosa que es más importante, la presentación, especialmente si uno está buscando trabajo. Si uno se presenta de una manera profesional, le da más chance o más oportunidad de conseguir un trabajo, y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a cualquier persona que pase en estos dos eventos de conseguir un trabajo, o por lo menos empezar el proceso de conseguir un trabajo. Bien, bien, definitivamente le felicito, y le agradezco que haya utilizado la revista de noticias para este tipo, para comunicar este tipo de eventos. Bueno, nos están haciendo señas de que también hay un seminario sobre inmigración. Bueno, sí, mi oficina nunca para de trabajar, y lo que estamos haciendo es que el día 27 de octubre, a partir de las 12 a 13 de la tarde, en la escuela PS33, que es en la esquina de Forum Road y Jerome Avenue, estamos haciendo una feria de inmigración. Entonces, si usted tiene cualquier pregunta, si quiere aplicar para la ciudadanía, o no sabe si uno está elegible para la ciudadanía, le podemos responder a esas preguntas, pero más que nada, si una persona tiene cualquier pregunta sobre la inmigración o cualquier otra cosa, ese evento de nuevo está a llevar a cabo el día 27, que es un sábado de este mes también, a partir de las 12 de la tarde, de 3 a la tarde, o pueden venir, sea quien sea, si es de parte de alguien, por lo menos lo pueden dar a la información que se necesita, a cualquier persona que necesitan ese tipo de información. Definitivamente, están todas las cosas cubiertas aquí, en la oficina de nuestro asambleísta, Víctor Pichardo, por el Distrito 86. Tenemos entrega de mochila, tenemos servicios de inmigración, también, pues, recolectar las armas, para que haya más paz en nuestras comunidades. Y si tiene tiempo, también te tengo otro evento, si quieres. El día 26 de octubre, estamos haciendo exámenes de seno, completamente gratis, en conjunto con el Hospital de St. Barnabas, el día 26 de octubre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, no necesitan el seguro, pero si quieren más información, pueden llamar a mi oficina, para saber dónde vamos a tener la clínica móvil de St. Barnabas, para que si una persona quiere hacerse el examen del seno, se pueda hacer completamente gratis. Los teléfonos van a estar en pantalla, pero siempre es bueno decirlo. Claro. 718-9-3-6909, 718-9-3-6909. Llama a mi oficina, 10 de la mañana, a 10 de la mañana, a 6 de la tarde, estamos aquí, jueves a viernes, siempre a la disposición, en la orden, a mis vecinos, que yo tengo el honor de representar. Bien, amigos, hemos llegado ya al final de esta entrevista, hay muchas cosas que se deben comunicar, y para lo cual, le vamos a pedir que llamen a las oficinas del congresista, perdón, del asambleísta, Víctor Pichardo, por el Distrito 86. Continuamos, con la revista de noticias. Si modelas, bailas o te gusta la televisión, esta es tu gran oportunidad. Elizabeth Modeling Talent Studio te prepara para alcanzar tus sueños. 18 años contribuyendo al crecimiento de nuestra comunidad latina con profesores altamente capacitados en modelaje, baile, maquillaje, etiqueta y protocolo, actuación, comunicación, formando caballeros y damas elegantes, reinas de belleza y mucho más. 50-30 Broadway Suite 820 entre la 213 y 214 Street. Llámanos al 212-567-2299. Elizabeth Modeling Talent Studio, tu pasaporte al éxito. Si ya decidiste tomar las clases para aprender a manejar, óyeme bien. En el Alto Manhattan habrá una escuela que te van a buscar y regresan a tu casa, te dan el curso más profesional, con profesores que enseñan a los estudiantes la importancia de manejar con seguridad, mientras los preparan para una segura y exitosa vida al volante, y por lo que recibir el diploma, darás un cambio total a tu vida. Vargas Driving School, 1286 en Nicaragua, New York, New York, 133. Pide una cita al 212-923-4343. Si quieres viajar a Seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que sólo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contraviento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los milis de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Este es el momento de presentar a todos ustedes nuestro resumen de noticias desde la República Dominicana. El Consejo Nacional de Hombre de Empresa sugiere que se deben buscar forma menos dependiente de los precios del petróleo. Las aduanas de la República Dominicana destruyen más de 150 partes de motocicletas enviadas al país de manera irregular. Estamos haciendo una destrucción de más de 150 unidades de chasis de motocicletas que han sido detectadas en proceso de inspección de la aduana en los distintos puertos y aeropuertos del país y que se procede a la destrucción de los mismos. Esto es un parte de la labor de la aduana que es defender que lo que ingresa al país cumpla con lo establecido por la ley. En el caso particular de estos chasis de motocicletas, han sido detectados en su mayoría a través de las empresas de mudanceras o chipping, como las llaman, que son enviados por desaprensivos que tratan de introducir al país motocicletas por parte. Estas vienen llegando en diferentes envíos hasta que logran completar las partes y luego las ensamblan aquí en el país y las utilizan de manera irregular. El Partido de la Liberación Dominicana se prepara para la reunión del Comité Central en la que se tratará el método a utilizar para la elección de su candidato presidencial. La ley será sometida en los tribunales y es ahí un muy buen ejemplo de cómo una persona ha recibido ya medidas de coerción, se encuentra privado de libertad y enfrentará en un juicio público y contradictorio sus hechos. Lo primero es que respetando el debido proceso, pues continúen indagando y construyendo expedientes fuertes. Ustedes han visto cómo hemos tenido condenas como nunca antes se habían tenido y eso responde al plan que tenemos en el Ministerio Público para modernizarlo, para dotar de las herramientas a todos y cada uno de ellos. Por eso hemos aumentado, duplicado la cantidad de capacitaciones al Ministerio Público en tan solo un año. Realizan caminata para la prevención del embarazo en adolescentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Medina Orozco. Le quiero decir sobre mi caso. Mi caso no ha sido tan bueno como yo me lo esperaba. Me perdí muchas amigas, muchas amigas. Hubo padres que le dijeron a mis amigas que no estuvieran conmigo. La escuela se me hizo muy difícil. Tuve demasiado... La directora no me podía hacer tener liceo. Hoy en día tengo que tener este cargo. Paso demasiada vergüenza con mis amigos. Esa es una de mis pacientes favoritas. Yo le doy mucho amor y mucho cariño. Y ella vino a dar su testimonio. Y eso es de corazón. Ya en el liceo no me aceptaban. Me miraban con otra cara. Algunas se culpaban de mí, de mi embarazo, que yo estoy embarazada. Otra en la calle, la mamá. Solamente me miran y me dicen, ¡Ey, esa niña está joven! Y yo, ¿cuándo? Y comienzan a oír hablar de mi gran hermana. A veces tengo que agachar la cabeza y esperar llegar a mi casa para poder gritar o desahogarme. No tenía con quién hablar. Solamente tengo el apoyo de mi mamá y de mis padres. Mi mamá no lo tomó muy bien. Mi mamá en esos días no estaba en mi comunidad. No hacía nada. Duró como unas semanas sin verme la cara. O sea, y después ya el tiempo es porque ya comenzó a hacerte la realidad. El Procurador General de la República dice que el comunicador Pablo Ross, acusado de violación, no tiene trato especial. El ley será sometido en los tribunales. Y es ahí un muy buen ejemplo de cómo una persona ha recibido ya medidas de coerción, se encuentra privado de libertad y enfrentará en un juicio público y contradictorio sus hechos. Lo primero es que respetando el debido proceso, pues continúen indagando y concluyendo expedientes fuertes. Ustedes han visto cómo hemos tenido condenas como nunca antes se habían tenido y eso responde al plan que tenemos en el Ministerio Público para modernizarlo, para dotar de las herramientas a todos y cada uno de ellos. Por eso hemos aumentado, duplicado la cantidad de capacitaciones al Ministerio Público en tan solo un año. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Les informó Rafael Díaz. Ya no hay tiempo para más. De esta forma llegamos al final de la revista de noticias. Rafael Díaz, en nombre de todas las personas que hacemos posible que este programa llegue a todos ustedes, le deseamos que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.